Después del conteo entramos y habla Gabriel. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Está con nosotros la doctora Lidia Aurora Hernández Rebollar, coordinadora del posgrado en educación matemática. De acuerdo. 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 a los conferencistas por sus aportaciones y a todos los participantes, sobre todo que están dirigiéndose y que están aprendiendo y que están compartiendo un espacio con quienes se dedican a la loable labor de preparar a nuestros niños, niñas y jóvenes en la formación en las matemáticas. Las matemáticas forman un fuerte pilar en muchas áreas de conocimiento como todos sabemos, hasta la sociología, la biología, la física, la economía, todo tienen como pilar. Entonces formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en esa área con una rigurosa preparación es una de las cuestiones fundamentales y sabemos que ese es un problema también que tenemos los mexicanos ya que nuestras generaciones no se están formando del todo bien. Entonces un espacio en el donde confluyen tanto quienes están haciendo investigación como quienes día a día se enfrentan a los retos de preparar a nuestros jóvenes en las condiciones muchas veces adversas, creo que es una labor muy valiosa para todos los que están haciendo haciendo estas actividades. Aprender sobre cómo enseñar, discutir sobre cómo enseñar justamente las matemáticas es algo que debemos de reconocer que es valioso y que lo necesitamos hacer y que nuestra responsabilidad en esta universidad y en nuestra facultad hemos asumido y han asumido nuestros compañeros que trabajan en esta área con gran responsabilidad. Llegar al décimo evento de manera consecutiva aún con las condiciones que en algún momento tenemos de pandemia y que ahora aunque no estemos en confinamiento pero que aprovechamos ese espacio es reconocer el trabajo que hay atrás de todo esto en el que todo un año han trabajado como para presentar y discutir los resultados acá. A los maestros, a quienes están día a día con los estudiantes pues también nuestro mayor reconocimiento y esperamos que sea de mucha utilidad la experiencia que tengan a lo largo de estos días en donde se van a estar pues entre conferencistas, ponentes y demás que van a estar discutiendo. Así que pues ojalá que sea de mucho éxito y muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marta Alicia Palomino Bando por estas palabras. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Ignacio Martínez Laguna quien también hará la declaratoria inaugural. Adelante. Muchas gracias doctor y con gusto saludo a quienes nos acompañan hoy en esta inauguración de este importante evento que marca precisamente tendencia me parece no solo a nivel institucional sino también a nivel regional y se nota la presencia que ya está teniendo a nivel de nuestra querida región latinoamericana. Por supuesto saludo con mucho afecto al equipo directivo de nuestra querida facultad de físico-matemáticas, su directora doctora Marta, secretario académico doctor Gabriel, por supuesto también al comité organizador liderado por la doctora Laura, por la doctora Lidia, el doctor Josip y con gusto puedo decirlo también, me enorgullezco de ello porque el programa de posgrado en educación matemática y yo somos como hermanitos, empezamos juntos en mi gestión como vicerector y el posgrado en su camino y que me ha tocado tanto acompañar eso como si fuéramos hermanos, se ha visto su evolución, su trayectoria, cómo se ha ido fortaleciendo y gratamente cómo ha impactado sobre el saber, el compartir saber, el conocimiento precisamente donde se requiere, es precisamente en este espacio común de enseñanza e investigación. Su nombre lo indica muy bien, las tendencias en la educación matemática basada en investigación y ahora gratamente también podemos ver cómo han ido haciendo comunidad, el hecho de ya estar presente con una comunidad, con la comunidad geogebra latinoamericana y que poco a poco va permitiendo extender precisamente esa presencia de nuestra institución, ha ido ganando visibilidad el propio programa de posgrado y que gratamente podemos decir que esa culminación ya se puede ver precisamente en el programa recién creado que es el doctorado en educación matemática. Era como la consecuencia natural de ese quehacer y de ese buen hacer del claustro académico hoy llamado a lo que antes conocíamos como la academia básica o el núcleo básico de los programas. Nuestra querida facultad ha estado empujando muy fuerte en estos programas con estas tendencias precisamente a cubrir, como decía la doctora Marta, a cubrir todos los ángulos de la enseñanza y de la interacción interdisciplinar que fuentes o que campos disciplinares como la matemática posibilita precisamente el enlace con otras disciplinas. Pues para nosotros sí es un orgullo, yo en nombre de la doctora María Lidia Cedillo Ramírez, nuestra rectora en nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien precisamente por cuestiones de agenda y estar un poquito también dispuesta en el habla porque anda un poco afectado en la garganta, les mando un cordial saludo por mi conducto celebrando precisamente que nuestra institución se vea involucrada en eventos de esta naturaleza. En nombre de ella felicitamos a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas al posgrado en Educación Matemática. Veo también orgulloso que la participación de colega de otras universidades como que presidió a la inauguración. Tengo entendido o participado de la Universidad Autónoma de Barcelona la doctora Edelmira Badillo y en un momento lo hará el doctor Armando Aroca de la Universidad del Atlántico en Colombia. y también tendremos participación en lo que confiere el programa también de otros importantes ponentes expertos en este tan importante campo disciplinario. Entonces, sin más que agregar, yo me permitiría en nombre de la doctora María Lívia Cerillo Ramírez, rectora de nuestra Benemérica Universidad Autónoma de Puebla, declarar formalmente inauguradas las experiencias, el intercambio, las reflexiones, este intercambio de ideas entre el alumnado, entre la comunidad académica de este décimo taller internacional de tendencias en la educación matemática basada en la investigación, cariñosamente llamado, como decía la doctora Lidia, TEMI-10 en alianza con la comunidad GeoGebra latinoamericana, hoy, 15 de noviembre de 2013. Que este ejercicio tan importante sea de mucho beneficio para nuestras sociedades, nuestros países, nuestro régimen. Felicidades a todos. Muchas gracias. Agradezco sinceramente a las personalidades que nos acompañaron, a todos los que se han registrado para participar y a los que han trabajado incansablemente para hacer realidad este taller. Nos enorgullecemos de colaborar con la comunidad GeoGebra latinoamericana, una alianza que refuerza nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. A través de este taller buscamos explorar las últimas tendencias, desafíos y oportunidades en la educación matemática, siempre con un enfoque en la investigación que guía nuestras prácticas pedagógicas. Bienvenidos a TNB10, les deseo una experiencia memorable. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, justo saludarlos y que tengan un excelente tarde y mucho éxito. ¡Hasta pronto! Muchas gracias, muchas gracias, Marta. Hasta luego. Que estén muy bien y felicidades. Que todos sean un éxito. Sí, gracias, doctor. Hasta luego, doctora Marta. Yo me quedo aquí para recibir al doctor Aroca y, pues, moderar la conferencia, ¿no? Y presentarlo. Entonces, si gustan ya... Sí, me quedo contigo nada más para saludarlo, Lidia. Sí, claro. Ya me voy al YouTube para apoyarte ahí con preguntas. Sí, sí. También el doctor Josib estaba viendo la otra conferencia desde YouTube. Ajá. Este, ya está el doctor Armando. Sí, doctor. Muchas gracias. Es que aquí en pantalla no lo vemos nosotros, pero qué bueno que ya se comunicó por el chat. Muy bien. Yo la saludo. Tengo que ver unos detalles de mi taller con Marta y qué bueno que ya arrancó el taller. Sí, gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Bien. Alex. Ah, ok. Este, doctor Armando. Mucho gusto. Por favor, comparta su pantalla allí donde dice presentar. Hola, ¿qué tal? Un poco extraño, ¿verdad? Hablar así, sí. ¿Me puede escuchar? Sí, lo escucho muy bien. Todo muy bien. Sí. Bueno, espere un momentico y miramos entonces. Sí. Para que presente, este, de preferencia su pantalla completa. Ahí usted, pues, solamente va a ver su pantalla, pero no se preocupe. Alejandro. Bueno, usted me dice, me dicen si está, está saliendo, está publicándose en este momento. Ya, sí. Muy bien. Y, ajá, sí. Alejandro, que no sé si usted lo vea, yo no lo estoy viendo, pero él es el que va a tener el control de la sala y en un momento, cuando empecemos, yo lo voy a presentar y voy a leer su semblanza y después ya le doy la palabra. Tengo entonces 40 minutos. ¿Perdón? Tengo una hora, de esa hora, 40 o 50 minutos de exposición, ¿cierto? De exposición, sí, así es, y dejamos para preguntas. Vamos a empezar. ¿Nos están escuchando en vivo? En vivo estamos nosotros. Ok. Alejandro. Porque él dice, Alejandro, seguimos en vivo. Él dice que podemos iniciar, bueno, empecemos. Está programada cuatro y media la conferencia. Sí. Entonces, yo estaba esperando que diera ese tiempo. Sí, estamos en vivo a través de YouTube y Facebook. Muchas gracias a las personas que se han quedado con nosotros. Sí, le pedimos a Alejandro, por favor, que pause en este momento la transmisión y empezamos cuatro y media para que las personas que se programaron para empezar cuatro y media pues lleguen a tiempo. Sí, por favor, Alejandro. Sí. 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 Gracias. 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 Hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros y a los que se incorporan. Bienvenidos. Continuamos con las actividades del décimo taller internacional tendencias en la educación matemática basada en la investigación. En esta ocasión nos toca continuar con la conferencia del doctor Armando Aroca Araujo. Doctor, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a permitirme leer su semblanza. Nos ha enviado una semblanza muy corta, pero él tiene un trabajo muy amplio detrás. Él es doctor en educación de la de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en educación matemática de la Universidad del Valle, especialista en docencia para la educación superior de la Universidad Santiago de Cali, licenciada en matemáticas y física de la Universidad Popular del César. Es profesor de tiempo completo de la Universidad del Atlántico Barranquilla, Colombia y es coordinador del grupo de investigación Horizontes en educación matemática y coordinador del semillero de investigación diversidad matemática. Él es especialista, según entiende y si no me corrige usted, en esta línea de investigación de la etnomatemática. Así que esperamos aprender muchísimo con su conferencia de hoy. Muchas gracias doctor Armando y le cedo la palabra. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues en una hora estaremos, estaré yo hablando unos 40 minutos, ojalá, para que pueda haber un poquito más de tiempo en la participación. Pues agradecerle a todos los organizadores del TENVI 10 por esta invitación, especialmente a Keila y a Dayana, por la gestión que hicieron en ese contacto. Mi conferencia pues se titula Un enfoque didáctico del programa etnomatemáticas. Pues nosotros llevamos alrededor ya de unos 15 años de estar 16 años más o menos de estar investigando en el programa etnomatemáticas y en los últimos años le hemos dedicado un gran esfuerzo a lo que desde hace dos o tres años hemos denominado un enfoque didáctico del programa etnomatemáticas. Creo que estas imágenes que están aquí pueden en cierta manera, de manera visual, sintetizar lo que pretendemos. Y vamos a ver entonces a compartir esta experiencia que tenemos nosotros aquí en la licenciatura en matemáticas, en el grupo de investigación horizontes en educación matemática y específicamente con estudiantes del semillero diversidad matemática. Estos códigos los pueden escanear, yo los voy a pasar muy rápidamente, pero aquí está gran parte de nuestra historia. Está en nuestro blog, aquí específicamente mostramos noticias del semillero de investigación. Un semillero para que comprendan las personas que están conectadas de otros países distintos de Colombia y seguramente en otros países tienen esta cultura. Es un grupo de estudiantes universitarios por lo general liderados por un profesor. En este caso yo tengo 20 estudiantes activos de la licenciatura en matemáticas que vienen investigando conjuntamente conmigo en su formación investigativa para obtener el título de licenciado en matemáticas. Entonces, en este blog podrán encontrar aquí el perfil que tenemos en Facebook es audiovisuales no matemáticas. Allí apoyamos la divulgación de muchas de nuestras investigaciones. Y tenemos el canal de YouTube Matemáticas del Pueblo People Match que yo creo que hoy por hoy se constituye uno de los canales a nivel mundial que recopila una gran cantidad de investigaciones del programa en matemáticas y que han servido como recursos educativos en muchos aspectos. Este es el logo de nuestro semillero diversidad matemática y ahí visualmente pueden ver, digamos, la simbología que a nosotros nos representa. Entonces, quiero darles el contexto. El contexto de lo que yo les voy a presentar es en formación de maestros. Específicamente la experiencia que he tenido en los últimos 11, 12 años con estudiantes de una licenciatura en matemáticas. Y básicamente, digamos que nos dedicamos al análisis de juegos infantiles, de prácticas artesanales y geolaborales y actividades campesinas, etc. Pero que esas actividades produzcan artefactos de tipo tangible. Pero también en algunas ocasiones nos hemos, digamos, centrado en analizar aspectos discursivos. Y también hemos analizado en dos ocasiones en estos años y actualmente artefactos arqueológicos. Investigación, pues se propende, digamos, la investigación formativa de maestros de matemáticas en formación. Y ellos tienen estas investigaciones específicamente como una modalidad de graduación. Y por lo general, hacemos las aplicaciones de los planes de clase que se desarrollan con este enfoque didáctico del programa de matemáticas en un megacolegio, aquí público, en la ciudad de Barranquilla. Nuestro enfoque tiene dos fases, dos fases que, digamos, se fueron construyendo. A medida que íbamos avanzando, emergieron estas dos fases y que tuvimos que darle un nombre a cada una de ellas. Y la primera de ellas la denominamos fase etnográfica que antecede la fase educativa. Ahora voy a ir explicando poco a poco lo que esto significa y digamos que la sincronía de estas dos fases es lo que hemos denominado el enfoque didáctico del programa en no matemáticas. Pueden ver también este artículo que recientemente publicamos el año pasado, en donde se titula precisamente un enfoque didáctico del programa en no matemáticas. Y creo que allí se puede explicar de manera más detallada y con menos rapidez dicho enfoque. Lo que sí quiero reconocer es que Paulo Gerdes es quien, digamos, crea el cimiento de este enfoque por su estilo de vida, por su visión política, por su visión educativa de la educación matemática. Entonces, ¿qué pensamos nosotros sobre un enfoque didáctico? Pues hay una relación clásica entre alumno muy clásica y muy básica, muy escueta, que yo estoy presentando aquí entre la relación del saber, el alumno y el profesor. Pero hoy día, sin duda alguna, hay muchas más interpretaciones, mucho más robustas. Entonces, nosotros pensamos que este círculo donde insertamos esa relación allí triangular entre saberes y profesor, la cultura, el contexto sociocultural próximo y el universal o el global no se pueden dejar por fuera. Para nosotros, la educación matemática tiene que ser contextualizada. Para nosotros no existe una sola matemática. Y para nosotros las matemáticas no son universales. Para nosotros las matemáticas tienen el mismo valor, deben ser valoradas por igual. Sin duda hay algunos tipos de diferenciaciones en sus representaciones, en sus significados, etcétera, según la práctica, pero merecen ser valoradas por igual. Y ninguna de ellas debe servir como muleta para comprender la otra. En el sentido de los llamados problemas de aplicación, cuando se toman otras prácticas para poder comprender aquellas que son muy difíciles de comprender a partir de una tradición institucional que podríamos denominar las matemáticas escolares. Nosotros no hacemos oposición al aprendizaje de las matemáticas escolares. No estamos en oposición hacia ellas para nada. Creemos que son necesarias como representantes de una cultura globalizante. Y, digamos, aquellas matemáticas que desarrollan fuera del contexto escolar, como representantes de la cultura local, su diálogo en el marco del respeto y sus conexiones nos parecen fundamentales. Por eso es que hablamos del contexto sociocultural próximo a la institución educativa, de otras culturas locales y de la misma cultura, mal llamada, universal. Aquí esto ha implicado muchos retos en el tema de cuáles son los objetivos que se plantean entonces de una educación matemática desde esta perspectiva, cuáles son las competencias que se quieren, cuáles son las estrategias y, sobre todo, cómo vamos a enfrentar esa gran tradición que tenemos con la evaluación. Evaluaciones que le permiten a las personas, a un grueso número de personas, ingresar a las universidades públicas, ingresar a oportunidades laborales, etcétera, basadas en evaluaciones que, digamos, privilegian la matemática solamente de carácter escolar. Entonces, hablemos de la fase etnográfica. La fase etnográfica es un camino de mucho cuidado. Recuerde siempre que usted regularmente no pertenece a la comunidad, entonces la mejor, por lo general, a la comunidad que a veces se desea investigar. En varios casos sí, en varios casos sí, se es actor incluso de la misma práctica que se va a analizar. Entonces, la mejor actitud de todas formas es el aprendizaje. Una actitud de aprendizaje, una actitud de respeto, una actitud de valoración de esa práctica. Conocer la comunidad, conocer la práctica, conocer al artesano, al entrevistado en este caso. Entonces, todas estas prácticas son claves conocerlas directamente. Entonces, nosotros somos partidarios de que el profesor de matemática debe salir del salón de clases a conocer el entorno sociocultural próximo de sus estudiantes. Si queremos que aquella frase, que las matemáticas tienen sentido, se conectan con la vida cotidiana de los estudiantes, bueno, empiece a conocerla. Tiene un camino y es conocerla a través de ellos, a través de su propia experiencia, al estar insertado allí dentro de la comunidad. Pero en otros casos no siempre es así. Y es necesario que el profesor de matemática salga un poco de esa comodidad del salón de clases para conocer estas prácticas e involucrarse, digamos, en la cotidianidad. Por ejemplo, en este caso, cuando tuve la oportunidad durante un buen periodo de tiempo, un periodo, un año aproximadamente, y derivó en algunas investigaciones publicadas como libros y artículos para conocer cómo se orientaban temporoespacialmente a los pescadores de viento y marea, pescadores artesanales de viento y marea, notaba que cuando uno hace el famoso estado del arte, encontraba que muchas investigaciones se hacían en la orilla del mar o en las casas de los pescadores, en la comunidad, pero no se atrevían a irse a alta mar. Bueno, vamos a ir por allá para ver qué pasa. Y claro, creo que se dieron comprensiones de la práctica de otra manera. Entonces, nosotros hemos venido analizando muchas prácticas a lo largo de todos estos años y creo que lo fundamental es integrarse, llegar con una actitud de aprendizaje en esto que hemos denominado la fase etnográfica. Insisto que si se desea desarrollar unos planes de clases, unas clases de matemáticas allí en aula, con los estudiantes conectados con su vida cotidiana, con su comunidad, con su entorno cultural próximo, hay que salir, hay que salir, hay que integrarse y hay que conocer y hay que aprender. Pero eso implica muchos cambios. Yo hago una pausa aquí porque junto con Keila Otero y Dayana de los Reyes tuvimos la oportunidad de hacer un impresionante trabajo de tipo etnográfico con juegos tradicionales de la costa caribe colombiana. Esto fue muy hermoso. Hay en el canal de YouTube unos capítulos, toda una playlist que está allí disponible para todos ustedes para que puedan conocerlo y de cómo hemos venido poco a poco integrando estas prácticas a planes de clase y de cómo, por ejemplo, las niñas y los niños reconocen fácilmente y aportan muchísimo además al desarrollo de la clase misma. Una de las conferencias más difíciles que he dado en mi vida fue en pandemia y fue precisamente a niños de primaria, desde primerito de primaria, niños que están más o menos de cinco añitos hasta el grado quinto, más o menos en promedio de diez años. Y allí pues decidí presentarle dos de estos juegos, tres de estos juegos y fue impresionante la participación por parte de ellos. O sea, hubo conexiones desde muchas perspectivas, desde muchos códigos, etc. Entonces, los invitaría a conocer esto. Bueno, en general, en general, como les digo, es bueno ir al artículo. La fase etnográfica, o pueden escanear también el código QR que está allí, eso les va a remitir a otra conferencia que di en otra universidad, donde me dedico mucho a hablar sobre la fase etnográfica. Pero, pero básicamente se contemplan seis subfases y tienen como propósito comprender el saber matemático comunitario, el conocimiento matemático del entrevistado. Más adelante voy a hablar de algunas estrategias de cómo poder hacer esto. La idea es que, bueno, listo, yo me decido salir. Voy a ir a la comunidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a proceder aquí? Y aquí vamos a dar algunas indicaciones teniendo presente de que todos los contextos son distintos. En fin, hemos hecho varias lecturas durante todos estos años que nos han permitido, por ejemplo, establecer primero, bueno, veamos unos conocimientos previos frente a la práctica, mirar bibliografía, mirar recursos audiovisuales, mirar la tradición oral sobre esa práctica, etcétera. Llegar incluso donde, donde las personas que se pretenden entrevistar de una manera amena, informal, sin grabaciones, sin nada, simplemente ir acercándonos a ello. Conocer el lugar. Más adelante voy a hablar de más detalles de esto. Las estrategias y métodos de recolección de información, la inmersión que se va a hacer, las transcripciones de cómo vamos a hacer el análisis de la información, la validación, sobre todo, de lo que transcribimos. Para nosotros es muy importante validar todo lo que escribimos con las personas entrevistadas y se lo hacemos conocer de alguna manera. Las producciones audiovisuales que se presentan y cómo hacemos aportes a la comunidad o al entrevistado después de hacer toda la fase etnográfica. Para nosotros esto es muy importante. Devolver, devolver al entrevistado o a la comunidad. Y hemos insistido que nosotros devolvemos, para no caer en esa actitud extractivista, devolvemos a la comunidad por lo que, digamos, básicamente podemos hacer como educadores matemáticos y es propender por una educación matemática conectada con el entorno sociocultural, con la misma comunidad. Entonces, por eso diseñamos los planes de clase basados en prácticas de la comunidad. Claro que no quiere decir que esto sea algo etnocéntrico. No, para nada. Esto también se conecta con la cultura globalizante, solo que el tronco son las prácticas del entorno y eso ha generado a nuestro juicio mayores conexiones de los estudiantes cuando, a diferencia, ellas no están allí presentes. Entonces, ese es nuestro principal aporte, pero hay muchos más. Entonces, el lugar donde se realiza la práctica, lo fundamental es la seguridad. Si algún día algún profesor quisiera iniciar un enfoque de estos, pues tiene que tener prevenciones, cuidados con los estudiantes que a veces no se mide. Latinoamérica tiene unas particulares de carácter social, histórico, que tiene que el estudiante comprender que no siempre puede estar ingresando a algunos territorios sin garantizar su propia comunidad, seguridad, perdón, o su propia integridad. Sin embargo, a veces tomamos riesgos en muchos sentidos para poder llegar a algunas partes. El conocimiento bibliográfico, como les había dicho, la idea es que inicialmente los estudiantes comiencen a conocer la práctica bibliográficamente, audiovisualmente, que haga un contacto preliminar con las personas, conversen con ellos, etc. Le informen de qué se está haciendo, de qué se va a hacer, cuál es el propósito de la visita. Si ellos no autorizan, pues no los publicamos, etc. Pero tenemos, digamos, una riqueza audiovisual en ese aspecto que creo que le podemos apuntar a lo que estamos diciendo como la memoria audiovisual matemática de Colombia. Elaboración de protocolos de entrevistas semiestructuradas en función de la observación participante. Antes de ir a campo, pues nos preparamos, nos preparamos y hay un protocolo, hay un protocolo de entrevista, en este caso, digamos, el nombre, el extenso es el protocolo de entrevista semiestructurada en función de la observación participante. A nosotros nadie nos va a poder decir a qué sabe la patilla, la sandía, nadie nos podrá decir a qué sabe una fruta. La fruta hay que probarla para poder experimentar ese sabor. Entonces, por eso es que allí se coloca observación participante. Entonces, si nosotros vamos a hacer una entrevista a una persona que, por ejemplo, haga bollos, que haga arepas, que haga empanadas, que troce la madera, que haga artesanías con palma, que pesque con cometas, etc. Pues nosotros también tenemos que hacerlo. Y en la medida en que lo vamos a hacer, no nos vamos a volver expertos en eso, pero en la medida en que lo vamos haciendo, vamos a comprender mucho más de lo que en ese diálogo emerge, en esa entrevista emerge. Entonces, tenemos un protocolo que continuamente se está, digamos, renovando y esto nos permite rápidamente que los estudiantes puedan organizar su entrevista a través de un proceso de categoría como la que se ve aquí. Los simulacros de entrevista, información básica en estrategia para el manejo de equipos audiovisuales, diario de campo, logística, el diseño del trabajo de campo. Esto cuando sea posible, pues a veces se hace muy rápido, a veces no hay mucho tiempo para esto, aprovechando los conocimientos básicos que tienen también los estudiantes en el manejo de equipos audiovisuales. Tú te vas a encargar de esto, yo me encargo del trípode, yo me encargo de la GoPro, tú te encargas de la cámara, reflex, tú te encargas de la grabadora, tú te encargas del diario de campo, tú te encargas, etc. Y de estar pendiente de estar haciendo los cortes respectivos cada 30 minutos, estar pendiente de las pilas, estar pendiente de muchas de estas cosas. Porque a veces no estar atento a una pila, a la carga de uno de estos dispositivos, puede generar un problema serio de recolección de información que será irrepetible. Tengo, por ejemplo, yo tengo la oportunidad también de dar una lectiva, un curso que se llama lectiva en matemáticas. Y las jóvenes fueron a hacer una entrevista en apicultura. Y algo les pasó que hoy día todavía no podemos saber, pues que sus videos en parte quedaron en silencio, en otras partes se cortaron. Luego intentaron volver a repetir esta entrevista, pero el señor, el apicultor, ya estaba muy molesto porque lógicamente pues había invertido un tiempo significativo en su investigación. Entonces, cuando se ingresa ya al campo, hay dos categorías que a nosotros nos parecen claves. Yo lo invitaría, por ejemplo, a leer el concepto de etnografía matemática que hemos desarrollado, y específicamente el saber matemático comunitario y el conocimiento matemático del sujeto. Que es en términos generales el saber matemático comunitario. Es la matemática que se da por compartida entre las personas que ejercen la misma práctica. Aquella persona, aquella persona, aquella persona ejercen la misma práctica y entre ellos hay una comunicación matemática. Entonces, eso mide tanto y todos están de acuerdo. Pero en algunos casos está lo que uno denomina el sello propio, el estilo. Allí encontramos conocimiento matemático, ese es privado, ese es personal, etc. Sigo, sigo, para aquí avanzar. Puedo recomendar, por ejemplo, esta tesis de maestría de Quintero, educación matemática rurales de colonialidad, una problematización indisciplinar de prácticas sociales del trapiche, tesis de maestría orientada por la profesora Carolina Tamayo de la Universidad de Antioca. Me gustó muchísimo esta tesis de maestría en la forma en cómo incluyeron las narrativas, cómo se llevaban a los estudiantes, a los trapiches que ustedes pueden ver aquí. Pueden ver, por ejemplo, esta caldera que está aquí, esta paila, esta olla inmensa hirviendo allí jugo de caña y los niños a pocos metros. La particularidad, por ejemplo, de los niños en contextos rurales, a contextos urbanos, es grande. En términos de qué podemos hacer con una población y qué podemos hacer con otra población. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que estuve visitando una institución educativa en un contexto rural, montañoso, la profesora le dijo a los estudiantes del grado décimo que trajeran un machete para limpiar el alrededor de la escuela. Pero en el caso, por ejemplo, del contexto urbano, eso no se puede pedir. Entonces, si hay unas grandes diferencias, por ejemplo, miren ustedes aquí los niños, el riesgo que estarían turmando y, bueno, cómo sería la relación de los padres de familia en el contexto urbano, a diferencia, por ejemplo, de los rurales. Por ejemplo, el tema de los métodos e instrumentos de recolección de información. Yo creo que hay que seguir insistiendo en que cuando Bichot habló de esas que él llamó las seis actividades universales que generan pensamiento matemático, él en ningún momento creo yo que la plantea y uno lo lee, lo vuelve a leer, y uno no encuentra que le haya planteado como un proceso metodológico para llegar a conocer una matemática que se desarrolla en una práctica. Entonces usted llega, que cuenta, que mide, que diseña, cómo se orienta. No, creo que él lo que planteó fue básicamente, mire, yo con esta experiencia que tengo, yo he encontrado de que en todas las comunidades veo que hay algo que se repite. Y lo que se repite es que cada una de ellas, por ejemplo, tiene una forma de medir, mide, pero en ningún momento está diciendo usted, llegue siempre allá a decir qué es lo que mide. No, dese la oportunidad. Y Huiratán, por ejemplo, plantea que hay unas acciones intelectuales. Y Bichot, bueno, habla de unas acciones universales. La Ambrosia habla de unas acciones intelectuales, por lo tanto, más locas, más personalizadas, contextualizadas. Pero yo creo que no se pueden confundir con metodología. No es metodología. Yo creo que si queremos ver metodología, bueno, entonces veamos cómo determinar y comprender fases, estas fases, si las hay, si hay análisis, si hay dibujos, si son espontáneos o si los inducimos para que se hagan. Cuáles son las técnicas, el análisis de lenguaje, oral, escrito, narrativa, gestual, icónico. El análisis de artefactos, especialmente herramientas. Creo yo que en la medida en que esto se vaya haciendo de esta forma y de otras maneras seguramente, pues se van involucrando estas acciones intelectuales y estas actividades universales. Pero ellas por sí solas no son suficientes para comprender la matemática de lo que se genera en una práctica. Entonces, el análisis de los dibujos. Por ejemplo, nosotros hace algún tiempo, aquí aparece el profesor Gustavo Mosquera, el profesor Steven Suárez y el profesor Camilo Rodríguez. Hoy un gran investigador también en matemáticas, pionero de las conexiones en no matemáticas. Cuando fueron mis estudiantes y nos fuimos a Bocas de Ceniza a comprender la práctica, la práctica de la pesca artesanal con cometas. Aquí en la región Caribe colombiana se pesca con cometa. La cometa también recibe el nombre, otros nombres en otros países. Papagayo, en Brasil no recuerdo en estos momentos el nombre. Pero nos dimos ese trabajo y Camilo, el profesor Camilo, es un buen dibujante. Y tuvimos la oportunidad de hacer un primer bosquejo de cómo era todo ese sistema de medidas que utilizaban los pescadores para organizar el aparejo de pesca. ¿Qué hicimos entonces? Aquí viene el tema de la validación. Comenzamos a preguntarle a más pescadores si consideraban que estaba bien hecho este dibujo. Cada cual comenzó a aportar, aportar, aportar. Se siguió avanzando en el dibujo hasta que este dibujo se estabilizó. Entonces este dibujo, este dibujo, digamos, lo validó una comunidad. Una comunidad de pescadores artesanales con cometas. Llegar a este punto de validación de la información por parte del investigador en esa fase etnográfica es clave porque esta es, digamos, donde se van a sustentar estas validaciones de las comunidades, donde se van a sostener, a apoyar los planes de clases que más adelante les voy a presentar y que desarrollamos en la fase educativa. La comprensión de técnicas, bueno, no voy a hablar aquí de ello. Aquí tomamos una, unas varias, varias técnicas que se desarrollan, por ejemplo, en el, en, con el desarrollo de estructuras en alambre de artesanías en Unciacurí. El análisis de lenguaje oral, escrito, narrativa, gestual, icónico. Por ejemplo, yo resucitando estas actividades universales de Bichón, hay una que poco, poco se ha mencionado y poco se ha estudiado y es la actividad de explicar para, para nosotros es muy potente esa actividad de explicar. Yo creo que vale la pena volver a esta actividad porque es lo que nos permite a nosotros entrar en comunicación y comprensión, en aprendizaje con las comunidades o las prácticas o las personas que entramos a entrevistar. Si no, si no, si no conocemos su lenguaje, si no conocemos su forma de explicar, su forma de, de comprender, pues es muy difícil poder llegar a esa ya, esa matemática que está por allá detrás de todo, de todo este tipo de comunicación. El empleo de gestos, por ejemplo, ustedes en la primera diapositiva se dieron cuenta que el símbolo Tembi, en vez de colocarle el 10 indúarábigo europeo, lo que hice fue colocarle esta representación del 10 por parte de un calibrador de tiempo, de ruta, de buses, aquí en, en, en una ciudad que hicimos, en la ciudad de Cali, que hicimos esa investigación. Entonces, los gestos en estas entrevistas suelen muy rápido, aparecen muy rápido y entonces creo que hay que prestarle mucha atención porque si no se hace el registro audiovisual, pues ellas pasan muy rápidamente por delante de nosotros. Así como pasó por delante de mí esta mano, pues las personas entrevistadas utilizan muchos gestos que para nosotros son de mucha, de mucha importancia. Entonces, creo que la importancia de hacer el registro audiovisual y hacerlo bien, prepararse para ello, es clave para, 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 para ello. Entonces, viene el tema de la transcripción de la información recolectada, el análisis de la información. Entonces, ya le hablé de la validación, pero ya aquí también nos apoyamos con textos de metodologías de la investigación. La reflexión del aporte, la reflexión del aporte o a los, algo a los entrevistados en la educación matemática con este tipo de investigaciones. Hemos hecho muchos aportes. Incluso, el simple hecho de cuando se cuelga el video y se le entrega el link del video a las personas, a muchos de ellos le ha ayudado muchísimo porque muchos de ellos ya manejan smartphone y con ese link, ellos dicen, mire, aquí está mi trabajo. Se lo presentan a las personas y han podido hacer hasta incluso contrataciones. La mejor anécdota que tenemos nosotros es con un libro que se publicó, Sucesiones de Matemática, que pudo defender una práctica que llevaba alrededor de 100 años de estar al lado de un río y un hacendado, aguas abajo, consideró que esas aguas le estaban enfermando sus vacas y aprovechando ese poder político y económico, pues trató de eliminar esa práctica y estas personas lo máximo que pudieron hacer fue mostrar el libro. Mire, aquí está este libro que dice que estas aguas no generan un problema para el consumo de las vacas. Entonces, esta persona, este hacendado, entendió eso. Sus hijos, sus familiares entendieron eso a partir de este libro y recuerdo esa llamada y creo que ha sido uno de los mayores logros por parte del semillero y del grupo de investigación. Entonces, sí, tenemos unos sustentos en unos libros. Esto no quiere decir que estos sean los únicos, pero creemos que aquí hay las bases conceptuales del programa en no matemáticas, Ubiratán de Ambrosio, Udilene Vasilachis, la estrategia de investigación cualitativa y el libro de Carlos Fernando, perdón, de Hernández, San Pieri, sobre metodología de la investigación. O sea, son libros que nos ayudan mucho. Entonces, ¿cómo entra? La pregunta que hicimos por ahí adelante, bueno, ¿y cómo entramos? ¿Cómo llegamos allá? O sea, como les digo, los estudiantes a veces tienen una actitud, no todos, pero algunos tienen la actitud de Indiana Jones de llegar irrumpiendo a la comunidad sin pedir permisos, etcétera, y ser intrépidos. Hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, vamos a suponer que este sea el estudiante que quiere llegar a esta comunidad para poder comprender esta práctica. Aquí está la comunidad, aquí está su contexto, aquí está la comunidad donde desea llegar y aquí está la práctica que desea conocer. Publicación artesanal de condimentos, un carpintero, elaboración, por ejemplo, de chepacorina, que es una galleta, un cultivo de ají, tallado artesanal de madera, por ejemplo, que quiera llegar en donde hay un taller de mecánica de rines de bicicleta, que quiere llegar, por ejemplo, la elaboración de la flauta de millo, donde hay un taller, que quiere llegar a una calle específica donde los niños juegan el trompo de papita, que quiere llegar a cierto barrio donde hay una artesana que trabaja con totumos, etcétera. Entonces, llega la comunidad, a veces es su propia comunidad, pero a veces no, para poder llegar a esa práctica, a veces en ese caso específico. Pero a veces, entonces, lo que estamos diciendo es, bueno, conozca y aprenda con la comunidad y debe hacerlo como mínimo un semestre, un semestre y deje que la comunidad entre en sí. A veces, tiene que llegar a varias partes de esa comunidad porque la práctica se da en diferentes lugares, como diferentes personas. Entonces, esto es muy enriquecedor en este caso porque le permite hacer triangulaciones, le permite ver cómo hay un concepto por aquí, cómo hay una categoría por aquí, cómo se desarrolla, etcétera. Entonces, llega la persona aquí, entra a la comunidad, vuelvo a insistir, esto no es un paso de un simple acto, hay que prepararse para ello. Simplemente hacemos la advertencia de cómo ya le hemos dicho, pero conozca y aprenda con la práctica, no de la práctica. Una recomendación que me hizo muy amigablemente Carolina Tamayo en Perú, en el pasado, decíamos, en la práctica y me decía, no, no es en la práctica, es con la práctica. Me parece clave hacer esa corrección porque definitivamente lo que hacemos es con la práctica, cito, el sabor de la fruta y conozca y aprenda con la persona o con las personas las actitudes de aprendizaje cuando usted llega a entrevistar. Emergen entonces las explicaciones de la práctica, el conocimiento, o sea, cuando emergen esas explicaciones por parte del entrevistado es el conocimiento matemático del sujeto que está actuando allí. Entonces, el conocimiento matemático que el sujeto es personal, privado, es la base del sello personal, de la autenticidad que usted le ve a una artesanía, que esa señora tiene este sabor específico cuando prepara, por ejemplo, una empanada. Ese sabor, nosotros hemos tenido la oportunidad de investigar elaboraciones de empanadas, de tres tipos de empanadas. El artículo está aprobado, está próximo a salir y nos dimos cuenta que el sabor, lo que llaman el toque secreto, está relacionado con medidas, medidas propias de esa práctica y de esa persona, eso es de ella. Y ella podrá decir que le echa esto de sal, una pizca, la otra señora podrá decir una pizquita, alguien nos dirá eso está muy simple, a mí me gusta muy simple, a mí me gusta muy salado, a mí me gusta muy dulce, qué sabor tan interesante. Entonces, los sabores, los sabores fácilmente se asocian con esas medidas específicas y no le llamamos medidas no convencionales, nos parece un irrespeto a esa práctica, a esa matemática, son medidas, ¿por qué decir no convencionales? Es tan convencional esa medida allí, en esa práctica, como es tan convencional el metro en otra práctica. Aquí, el centímetro, el hectómetro, el decámetro, son convencionales en práctica, en contextos específicos. De igual manera, aquí hay una abrazada y una palmada y un aro, etcétera, hay medidas específicas, una pizca, un pie, una palada, una carretilla, un baldado, un atao, etcétera. Hay medidas específicas aquí, son convencionales porque convencionalmente se están utilizando y le dan sentido entonces a las medidas que se están utilizando diariamente en esa práctica, así como sucede aquí. Entonces, por eso siempre hablamos que es un diálogo de saberes en el marco del respeto. Entonces, en la triangulación de las explicaciones, ahí sí emerge el saber matemático comunitario. Lo que las personas que generan esta práctica están aquí, esas triangulaciones, eso es lo que emerge allí, eso, eso que emerge allí, eso da pistas para identificar el saber matemático comunitario, no el conocimiento matemático del sujeto. Entonces, el saber matemático comunitario es lo que se da por compartido entre los sujetos que desarrollan la misma práctica, es decir, los significados. Es comunitario, permite la comunicación y la colaboración matemática entre los sujetos de la práctica y con el entrevistador, valida o invalida lo que nosotros hacemos, valida o invalida lo que nosotros hacemos. Ahora, les digo una cosa, apliquen esta diapositiva a un salón de clase y encuentran coincidencias y encuentran coincidencias. Qué agradable sería ver cómo es el saber matemático comunitario que se desarrolla en la clase de matemática. La comunidad solo se estudia, yo soy el profesor y quiero ver qué fue, cuál es el saber matemático comunitario que se construyó. Entonces, se da por compartido entre los sujetos. Usted está hablando de un tema, ecuaciones lineales, de áreas, de triángulos, etcétera, lo que sea. ¿Cuál fue el saber matemático comunitario que usted desarrolló allí? Bueno, también podemos analizar los dibujos que se hacen, el empleo, etcétera. Voy a avanzar porque el tiempo me está tomando mucho. Los resultados de la falta etnográfica, la etnografía matemática, es decir, los resultados sobre el conocimiento matemático del sujeto y sobre todo el saber matemático comunitario, serán la base para el diseño de los planes de clases en el marco del diálogo y el respeto. Y aquí aparece entonces esta diapositiva en donde se muestra cuando, por ejemplo, los sujetos que fueron parte, los entrevistados, en la fase etnográfica, no son los mismos de la fase educativa. Pues resulta que aquí hay un pequeño detalle, hay que hablar con más tiempo y es, bueno, ¿cuál es esa vida cotidiana de los niños? Normalmente, si ustedes ven los problemas de aplicación de los textos escolares, son actividades realizadas por adultos. La mayoría, la mayoría son actividades realizadas por los alumnos. Entonces, una vez nos hicimos esa pregunta, ¿cuál es la matemática que podemos encontrar en prácticas de la cotidianeidad de los estudiantes? Y nos fuimos para un barrio y comenzamos, bueno, a hacer unas demarcaciones y fue una, algo que denominamos etnografía aritmética, de ver cómo habían prácticas dentro de esa comunidad, pero que no todas las prácticas le eran familiares a las niñas y a los niños hasta cierto rango de edad. A medida que va creciendo los niños allá en su entorno, pues, a las prácticas comienzan a volvérseles familiares, pero no todas. Por eso es que, por ejemplo, a veces llevamos prácticas de adultos, en ese caso de adultos, y varios no las reconocen, a pesar de estar dentro del mismo contexto sociocultural, próximo. Pero la otra, otro grupo, sí lo reconocen, dice mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano, yo, o yo también la hago. Entonces, aquí comienzan a darse una serie de, digamos, de análisis que nos permiten a nosotros hacer las conexiones en no matemáticas en este sentido, básicamente partiendo de categorías como la comunidad, el ambiente, la práctica, los sujetos. Y en el caso, por ejemplo, de cuando los sujetos de la fase etnográfica son los mismos de la fase educativa, que, por ejemplo, fueron entrevistados en la fase etnográfica allá en su comunidad, en sus calles, en sus barrios, en sus parques, en sus casas, en sus patios, en sus cuartos incluso, en las salas mismas de las casas, donde desarrollan sus prácticas, sus juegos sobre todo, los niños, o algunas actividades que los adultos comienzan a encomendarles a los niños para que asuman esa responsabilidad. Entonces, en estos casos, las conexiones etnomatemáticas comienzan a tener otras particularidades porque el sujeto es el mismo. Entonces, los grados de familiaridad son mayores a diferencia de los grados de familiaridad que pueden estar cuando no hace parte de la misma, de la fase etnográfica. Entonces, las conexiones tienden a ser mucho más, mucho más, más fáciles y mucho más abundantes. Hemos, hasta el momento, desarrollado, hay una colección que está en curso de los planes de clases de matemáticas, así precisamente titulado Planes de clases de matemáticas en el marco del diálogo y el respeto. Recientemente lanzamos el tomo 2, aspiramos que sean como mínimo 10 tomos y estamos básicamente sistematizando las prácticas que están en, digamos, los planes de clases que hemos venido desarrollando en estos, en estos últimos 10 años. La pregunta es, bueno, y cuando, cuando el maestro de formación sale de la comunidad, han aceptado que tanto aprendió, esto, esto si no lo hemos avanzado tanto, porque creo que se necesita un estudio más prolongado, más longitudinal, para ver qué tanto, qué tanto transforma sus prácticas cuando comienza a ser ya un maestro en ejercicio. Entonces, la fase educativa, voy a ir cerrando por aquí en 7 minutos, la fase educativa, tiene como propósito es que los alumnos hagan conexiones matemáticas. Pero, en este caso, como ustedes podrán darse cuenta de las conexiones matemáticas, o en este caso, más específico, conexiones en no matemáticas, pues, tienen, tienen, digamos, una base, y una base, y es que, después de que el profesor ha hecho la fase etnográfica, se ha metido, se ha untado de barro en su comunidad, va a tener una experiencia, una formación que le puede permitir crear unos planes de clase más acordes con la realidad, con la vida cotidiana, con la realidad, o las realidades de sus estudiantes. Entonces, pero el propósito es que ellos hagan las conexiones en no matemáticas. Y también hay siete subfases, pueden escanear ese código QR, ahí, hablado más específicamente de la fase educativa, y la primera subfase es la elaboración de los planes de clases, se debe hacer un pilotaje, siempre hemos visto la necesidad de hacer un pilotaje, en el sentido de, bueno, tomamos un grupo focal, aplicamos los planes de clase, hoy día lo estamos desarrollando en Canva, allí, por ejemplo, en los textos, que son gratuitos, por cierto, que los buscan planes de clase, de matemáticas en el marco del diálogo y el respeto, los van a encontrar, están colgados en Richard Gates, y allí los pueden descargar, también se pueden ir al canal de YouTube Matemáticas del Pueblo People Match, y allí hay una lista de reproducción que se llama lanzamiento de libros, solamente están ubicados estos dos libros allí, y en los comentarios del video, ahí está el link de descarga, dice descarga gratuito, entonces, ahí se hace el pilotaje, luego pasamos a una matriz de aciertos, desaciertos y ajustes, y vamos ajustando los planes de clase, luego hacemos una aplicación definitiva de los planes de clases, aquí, pues, hay muchas cosas, muchas cosas que definitivamente cuando los estudiantes no son el profesor titular, comienzan a oponerse o a favorecer esta aplicación, tiene que ver con la actitud que hay de los estudiantes a la matemática, hacia el mismo profesor, etcétera, muchas cosas que pueden intervenir allí para esa aplicación definitiva, se hace el análisis de los resultados, de más cuidado, y se mira también los aportes a la institución educativa, como les digo, básicamente lo que hacemos como educadores matemáticos es devolver recursos para que se puedan aplicar o por lo menos contextualizar en clases de matemáticas por parte del profesor de matemáticas. En el año, por ejemplo, 2016, nos basamos en una situación didáctica y nos nos decían la situación didáctica los franceses que ellos solamente la matemática escolar esta es matemática, no, o sea, no, 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 en ese sentido solo que nos topamos con el proceso de institucionalización del saber. Ahí sí nos confrontó. La institucionalización del saber estaba en singular y para nosotros es plural. Hay que hacer una institucionalización de saberes, de saberes de esa práctica y de la matemática, de la matemática escolar. Para nosotros es fundamental hacerlo porque de lo contrario todo ese esfuerzo que se hace en la fase etnográfica lo único que valdrá es para validar un solo tipo de conocimiento cuando ya sabemos que el sujeto, las personas no tienen una sola forma de resolver sus problemas a través de la matemática. Entonces, se nos metió la pandemia en un momento determinado, se nos vinieron entonces los estudios de casos lo hicimos de manera personalizada, en fin. Entonces, voy a presentar aquí rápidamente cómo hicimos la primera fase educativa. Hicimos una fase etnográfica como ya les comenté con dos grandes profesores hoy grandes investigadores. Hicimos un estudio muy detallado, varios trabajos de campo, analizamos los dos sistemas de medidas que estaban aquí en la pesca artesanal con cometa. Ustedes ven aquí la cometa que vive en el mar, el señor tira su hilo, aquí hay una botella llena de agua para que el hilo se mantenga a ras de la superficie del mar, se les colocan las pesas, los anzuelos, las carnadas, las medidas, las brazadas, y media, cuatro brazadas, etcétera. Cómo aquí está este señor Omar midiendo con sus manos cuartas, gemes, dedos, etcétera, las varillas principales de los cinco tipos de cometas que ellos diseñan o emplean durante el año según la intensidad de los vientos, vivimos las relaciones con las lunas, con los vientos, los tiempos, y luego pasamos con todo un despliegue tecnológico y de recursos obtenidos en la fase etnográfica para, en una institución educativa del mismo contexto sociocultural donde se desarrolla esta práctica, aquí había muchos niños y niñas, hijos de pescadores, otros reconocían, otros decían que habían hijos, otros dijeron que no la conocían, etcétera. Entonces, para nosotros es clave organizarlos en grupos, siempre les he insistido como mínimo en tres, aquí estaba el profesor titular acompañándonos, etcétera. Entonces, se hicieron varias actividades en ese sentido, sobre todo hablando del tema de medidas no convencionales y medidas convencionales. Entonces, la fase educativa de esta propuesta de enfoque didáctico del programa de no matemática no pretende que los alumnos recreen las prácticas artesanales y sus significados tal como se desarrollan en su contexto. Lo que pretende es identificar las matemáticas, conceptos y transformaciones que ellos desarrollan al interactuar con los planes de clase que se basan en la fase etnográfica cuyas prácticas están alojadas en su contexto sociocultural próximo. Y esto no quiere decir de que también no le hacemos énfasis, le hacemos mucho énfasis a que reconozca sus raíces históricas y culturales a través de esas prácticas que están allí viviendo, dándole sentido a una comunidad. La comunidad tiene sentido en la medida que interactúan las prácticas que están allí. Usted sale fuera de su casa, de su unidad residencial y usted va a ver un conjunto de prácticas interactuando. La señora de la tienda, los vigilantes, por allí del frente, el señor del taxi, los señores que transportan en las motos, el señor que pasa manejando el transporte público. Todo allí hay una cantidad de prácticas matemáticas que deben interesarle muchísimo a los educadores matemáticos para poder, digamos, enriquecer sus planes de clases. Cuidado con la surrealidad, la fase educativa, la condición a la fase etnográfica y se buscan entonces conexiones con los planes de clases y actividades matemáticas o tareas, problemas de enseñanza y aprendizaje de los objetos o conceptos matemáticos seleccionados. Voy a dejar hasta ahí esto sigue, pero digamos que en términos generales es lo que nosotros hemos venido realizando en estos últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Armando Aroca por la conferencia que ha sido muy interesante. En México no tenemos este programa de investigación etnográfico de las matemáticas y veo que bueno, he visto la primera vez he visto que en Colombia lo han trabajado bastante, así que es algo para mí novedoso en cuanto a la información que nos ha brindado porque había visto algunas cosas por ahí sueltas. Por aquí estuvo el doctor Camilo haciendo su doctorado y de vez en cuando lo veo en Facebook que publica sus videos sobre estas actividades, estas investigaciones que hace y son muy interesantes pero ahora nos ha compartido muchísima información sobre este sobre este programa. Espero que aparezcan las preguntas en el chat no sé Alex si puedes hacer este favor aunque ellos van apareciendo bien son saludos desde Guatemala de Francisco Tambriz en lo que llegan las preguntas bien aquí la han calificado con un 100 bien desde Coapiaxtla de Madero Puebla donde seguramente hay muchas prácticas matemáticas porque son comunidades muy propias propias de México tienen una cultura muy particular como lo hay en todos lados este siempre se menciona en este programa pues el salir el salir a las comunidades a estas regiones donde se pueden aprender conocer investigar estas prácticas y en la ciudad ¿en la ciudad qué pasa? ¿lo han hecho también y hay trabajos de este programa? bueno esa sería mi pregunta y luego pasamos a la de la doctora Estela que ya está apareciendo en la pantalla ahí nos la guardas un poquito este Alex porfa perdón ¿cuál fue su pregunta? sí que si en la ciudad también han hecho este tipo de investigaciones porque se habla de salir ¿no? claro yo creo que investigaciones etnográficas matemáticas que procuran conocer el saber matemático comunitario y los conocimientos matemáticos de los sujetos que realizan las prácticas si se están desarrollando en toda latinoamérica México también en el contexto urbano en las ciudades yo creo que también se han encontrado mucho con comunidades indígenas yo creo que el programa en matemática cuando surge fue mal interpretado de que se trataba de las matemáticas de las comunidades indígenas sino no hoy día no es así nosotros por ejemplo tenemos investigaciones por ejemplo estamos analizando un juego que se denomina el trompo de tapita es un juego que hacen los mismos niños en barrios que tienen aún barrios que no están pavimentados que no tienen cementados que no tienen cemento entonces son de tierra y la tierra les posibilita jugar muchas cosas cuando llega el cemento les desplaza muchos huevos hay otra investigación por ejemplo del análisis sobre las medidas que se utilizan para la comercialización artesanal de condimentos también se hace aquí en el casco urbano hay otra investigación que se está haciendo sobre el enrayado de rines de bicicletas que es cuando una persona va por ejemplo en su bicicleta y de repente tiene un accidente y su ring el ring de la bicicleta se tuerce se lo lleva donde el mecánico aquí también hay una investigación bien interesante también se han hecho por ejemplo investigaciones con recicladores personas que salen a las calles a reciclar materiales y hemos hecho muchas cosas en el contexto urbano de hecho yo diría que el 80% de nuestras investigaciones son de tipo urbano ok sí muchas gracias por la aclaración bien si estaba la pregunta de la doctora estela lo felicita bueno muchas gracias estela bien estela no hasta el momento no hasta el momento o sea hasta el momento lo que lo que lo que he visto es que abundan muchas investigaciones desde el grado cuarto de primaria hasta más o menos el grado séptimo estamos hablando cuarto de primaria niños que se fundan en alrededor de los nueve años hasta el grado séptimo que pueden estar alrededor de 12 13 años en ese rango es que estamos viendo hoy hoy día también estamos haciendo una investigación con estudiantes de grado décimo ya son estudiantes en promedio de 15 años entonces digamos que la mayoría están alojados allí nosotros creo yo porque no no llegamos por ejemplo a nivel preescolar porque no nos sentimos competentes para trabajar con esta población la población en ese rango de edad profesionalmente yo no me siento competente para llegar hasta allá a veces no sé cómo resolver problemas y eso y eso me angustia mucho no estoy preparado para ello aquí en colombia hay licenciatura en educación infantil por ejemplo hay personas que se preparan para enseñar en estos grados escolares y nosotros tradicionalmente digamos los licenciados en matemáticas ya que la palabra en México licenciado puede ser visto de otra manera pero aquí los licenciados básicamente son profesionales de la educación en matemáticas en sociales en química en biología en artística es decir que podemos enseñar tenemos una formación pedagógica para hacerlo tenemos una licenciatura para ello o sea tenemos un aval de la sociedad para enseñar es lo que significa la palabra licenciatura y entonces tradicionalmente lo hacemos desde el grado cuarto de primaria hasta el grado 11 entonces si hemos encontrado pero si hay investigaciones en todos los niveles definitivamente Estela en todos los niveles solo que nosotros por nuestra experiencia lo que hemos podido sistematizar vamos sistematizando hasta el momento son prácticas son planes de clase en ciertos grados escolares pero que se pueden contextualizar según el tema en otros en otros en otros niveles eso vuelvo a insistir si nosotros estamos hablando por ejemplo de la práctica del reciclaje como un profesor no puede hacerlo en el grado el grado 11 en el último grado aquí en Colombia con un proceso de optimización que se yo derivaciones cosas por el estilo razones de cambio claro que lo puede hacer también lo puede llevar a primerito de primaria por allá con los niñitos de quinto de primaria sobre la importancia de reciclar y que puede significar que reciclen cinco botellas etcétera que puede significar eso para él para su familia y para el mundo entonces yo sí creo que se trata de que esto no es no son camisas de fuerza en el sentido que tiene que aplicarlo así sino que los contextos serán los que definitivamente van a marcar una pauta allí y dependerá mucho del profesor sí gracias doctor Armando ¿qué tiempo les ha llevado formalizar un programa de etnomatemáticas? es la pregunta de la profesora Ángeles Ascona un momentito cuando le voy a con Ángeles muchas gracias yo creo que esa pregunta tiene una doble intención mire Ángeles yo creo que la consolidación de una propuesta dependerá mucho también de la dedicación de los tiempos de su vida de su compromiso de la disciplina de trabajo etcétera creo que depende de muchas cosas a veces no necesariamente del tiempo de hablarlo en años creo que a veces se consolidan cosas en un corto tiempo pero otras sí deben avanzar mucho más sin embargo lo que hay es una comunidad aquí no es una persona formalizando un programa es una comunidad digamos el padre intelectual se le reconoce hoy día es Aubiratán de Ambrosio quien acuñó esta palabra por allá a mediados de la década del 70 y él a su vez reconoce que décadas atrás fueron varios antropólogos que comenzaron a darse cuenta cuando hacían sus investigaciones de campo de que habían comunidades que estaban contando de una manera para ellos muy diferente por ejemplo para colocarles un caso para colocarles un caso entonces Aubiratán comienza a crear una palabra que le reconociera que le englobara que le atrapara como si fuera una red todas esas ideas en torno a bueno y qué palabra yo construyo y está la anécdota y él dice yo hice un juego de diccionario y creó una palabra larguísima más larga la sola palabra más larga que la pregunta que aparece ahí en YouTube muy larga era una palabra en finlandés entonces fue larguísima y que yo no la puedo decir aquí entonces decía yo no podía decir esa palabra parecía un trabalengua entonces me fui a las raíces griegas y creó la palabra etnomatemática hoy día la palabra etnomatemática ha tenido muchas críticas por las raíces que las conforman de hecho hay artículos que cuestionan específicamente las raíces etno yo cuestioné las raíces matemáticas en la revista educación matemática precisamente de México pueden verlo pero la palabra la sostenemos políticamente la sostenemos políticamente porque ya tiene una tradición entonces creo que es una muy buena palabra la palabra latinoamericana es una postura política de los educadores matemáticos que digamos soportan la educación matemática en sus prácticas que no reproducen los ejemplos que están en los textos escolares que a veces masivamente nos llegan de otros de otros contextos y de otros países a veces los estudiantes por ejemplo pueden conocer más de los huracanes en Estados Unidos que de las tormentas eléctricas como la que acaba de pasar hace unas horas aquí en esta ciudad y que me tenía a mí muy preocupado si me iba a conectar o no en esta conferencia entonces aquí le llamamos también vendaval entonces pueden conocer más de un huracán en Estados Unidos que de un vendaval entonces el programa en no matemática en nuestra experiencia son ya alrededor de 16 años y con el semillero de investigación 11 añitos llevamos allí trabajando con ellos y aprendiendo todos los días todos los días bien muchas gracias estamos sobre el tiempo un poquito pero la siguiente actividad empieza a las 6 así que si hubiera alguna otra pregunta por ejemplo la doctora Estela comentó que en la nueva escuela mexicana se aboga por esto me parece que se refiere pues al voltear a ver a la comunidad y y hacer la educación en general en particular la matemática también con la con la comunidad sin embargo pues yo voy a este programa quizás en esa dirección pero mucho más adelantado nuestra nueva escuela mexicana creo que está haciendo sus pininos en esto la riqueza cultural mexicana es hermosa es enorme así es nosotros tenemos una parcelita de una tierrita que estamos organizando y le pusimos como nombre la catrina y porque estamos enamorados de la cultura mexicana de nuestra cultura pero la cultura mexicana para nosotros es una cosa hermosísima y la diversidad de cosas que hay allá es impresionante una vez estuve en el mercado público de chilpan 5 le dije a mis estudiantes que tuvieron la oportunidad de ganarse una beca de maestría allá en la universidad del agua agro llévenme al mercado vamos al mercado y conocí una cantidad de cosas que no están investigando sobre esto indistintamente miren del marco teórico que ustedes estén trabajando pueden pueden doctora lidia pues aplicarlo allí buscar conexiones buscar lenguaje de familia buscar integralidad con otros marcos teóricos y creo que puede ser muy enriquecedor yo quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecerles a la UAP pues digamos las bonitas oportunidades que le han dado en varios años a nuestros egresados para ingresar allá a su maestría en educación matemática eso les ha transformado a muchos sus proyectos de vida creo que han estado representando muy bien a nuestra licenciatura y cuando ellos comparten esas fotos yo le decía a la doctora Estela hombre como me hubiera gustado a mí presencialmente para allá y eso es una cosa que bueno ojalá en algún momento se pueda dar pero yo creo que sí y creo que podemos hacer muchas cosas yo creo que sí doctora Armando lo que me gusta mucho de este programa es que precisamente hace visible esa matemática que está allá afuera ¿verdad? y que de otra manera no no la vemos y ustedes se han sensibilizado bastante sobre ella y han estado rescatando por supuesto más allá en Colombia en su país que está allá afuera pero que tensa mucho lo que está adentro hay unas anécdotas increíbles que algún día se las compartiré esto esto es de un taller que yo creo que en algún momento el próximo año tal vez podamos organizar muy bien muy bien doctora Armando bueno pues me toca este compartir la la constancia para que usted la vea por favor ay perdón y ah ya mire la benemérita universidad autónoma de pueblo otorga esta constancia al doctor Armando Aroca Araujo por haber presentado la conferencia titulada un enfoque didáctico del programa etnomatemáticas en el décimo taller internacional tendencias en la educación matemática basada en la investigación en alianza con la comunidad geogebra latinoamericana celebrado del 15 al 18 de noviembre del 2023 y firma aquí nuestra directora de la facultad de ciencias fisico-matemáticas y persona como presidente del comité organizado y el maestro en ciencias Sergio Rubio Pizorno como director de la comunidad geogebra latinoamericana muchas gracias doctor de verdad le agradecemos de todo corazón el habernos compartido sus investigaciones y este programa etnomatemáticas muchas gracias doctora Lidia y gracias a todos hasta luego chau hasta luego a todos